¡Hola Memoriones! Bienvenidos al canal de Escuela de la Memoria en un día muy especial porque hoy vengo a repartir premios a los mejores concursantes que han participado en el reto sobre el cubo de Rubik que propuse en agosto. Lo propuse a toda mi comunidad y todo el que nos sigue nuestras redes sociales, que estéis suscritos a nuestra newsletter de Escuela de la Memoria, sabe en qué ha consistido el reto. Y si no te has enterado porque no nos sigues por ningún sitio, ya sabes, síguenos o suscríbete a nuestra newsletter ahora mismo y así no te perderás ninguno de los futuros retos. Pondré los enlaces en la cajita de descripción. Pues antes de decir los ganadores voy a recordar en qué ha consistido el reto. Durante todo el mes de agosto cualquier persona podía participar en nuestro challenge para encontrar a los mejores cracks de nuestra comunidad resolviendo el cubo de Rubik. Participar en el reto ha sido sencillo. Todos los participantes tenían que grabarse con una cámara, con un teléfono móvil, mientras intentaban completar el cubo de Rubik lo más rápido que podían. Por supuesto sin hacer trampas. Luego tenían que publicar el vídeo en Instagram o en TikTok y etiquetar a Escuela de la Memoria utilizando el hashtag MRubikChallenge. Así de fácil. Si te soy sincero me he quedado muy sorprendido con el resultado de este reto. Resolver un cubo de Rubik es muy difícil. Te quiere una agilidad mental increíble y de mucho entrenamiento. Y la verdad es que en los vídeos que me habéis mandado han sido increíbles. Ha habido gente que ha conseguido los resultados que solamente están al alcance de auténticos profesionales. Pero de lo que estoy más orgulloso es que este reto ha servido para ver a gente participando y jugando en familia algo tan sano como ejercitar el cerebro. Así que sin más dilación vamos a ver los vídeos de los tres ganadores. Pero antes espera un segundo que tengo que recordar cuáles son los premios. De todos los participantes las tres personas que han completado el cubo de Rubik en menor tiempo se van a llevar totalmente gratis nuestra formación super aprendizaje que está valorada en 297 euros. En esta formación enseñamos las mejores técnicas de memorización para revolucionar el rendimiento en el estudio. ¿Y qué pasa para el resto de los participantes? Pues están suspendidos. No hombre, es broma. Si has participado en este reto y no has quedado entre los tres primeros quédate hasta el final del vídeo porque lo mismo te llevas una sorpresa y te regalo un ejemplar de mi libro Sigue una memoria de elefante. Firmado y dedicado personalmente. Así que vamos para allá. ¿Digo ya los ganadores o no? Sí, ahora sí. Para decir los nombres voy a poner el vídeo de los tres ganadores para que podáis deleitaros con lo bien que lo han hecho. Pues el primero que voy a anunciar es Andrés Perilla 23. Como habéis podido comprobar, ha conseguido un tiempo de 14 segundos, 047. Pero bueno, chico, tienes manos reales o eres un robot. Ha sido increíble, la verdad. Pero igual de increíble me ha parecido la actuación del siguiente ganador. Se llama Christian F24 y este ha sido su vídeo. Así es, memoriones. Christian ha conseguido un tiempo de 7,14 segundos. Espectacular. Pero espérate, que esto no ha acabado aquí. El siguiente ganador de este reto ha sido, atención, que suenen los tambores, Marcos Lunar Oth. Es una duración increíble, memoriones. La verdad es que me he quedado completamente sorprendido con estos tiempos y estoy muy orgulloso de los cracks que tengo en mi comunidad. Vamos a recordar los nombres de los tres que han conseguido mejor tiempo. Andrés Perilla 23, Christian F24 y Marcos Lunar Oth. Se llevan nuestra formación de super aprendizaje totalmente gratis. Con esta formación vamos a revolucionar vuestra memoria y vuestro rendimiento para que seáis capaces de memorizar y aprender el doble y el triple de rápido de lo que lo estáis haciendo actualmente. Si ya sois unos cracks, no quiero ni imaginarme lo que vais a ser capaces de ser con esta formación. Pero esperad, memoriones. No os vayáis porque esto no ha acabado todavía. Además de estos tres cracks, hemos recibido más vídeos por parte de otros participantes que también lo han hecho genial. Tan genial que si eres uno de ellos, a lo mejor te llevas un premio. Atento, vete a la cajita de comentarios de este vídeo y fíjate en la lista de nombres que hemos puesto. Si aparece el tuyo, eso quiere decir que has sido premiado. Y vamos a enviarte un ejemplar de mi libro Consigue una memoria de elefante firmado y dedicado personalmente hasta tu casa. Con este libro voy a daros unos trucos para revolucionar vuestra memoria y que os adentréis en este maravilloso mundo del aprendizaje. Así que pido a todos los premiados que estéis muy atentos a vuestras redes sociales porque mi equipo se pondrá en contacto con vosotros para enviaros el premio. A todos los premiados, enhorabuena porque lo importante aquí no es recibir el regalo. Lo verdaderamente importante es que habéis ganado un premio por participar en un reto que supone realizar una actividad espectacular como es resolver un cubo de Rubik. Una habilidad que requiere de mucha agilidad mental y bajo mi punto de vista tiene muchísimo más mérito que los típicos sorteos en los que ganas solamente por darle a like a una foto en Instagram y poco más. Esto es la diferencia de esta comunidad de apasionados por el aprendizaje. Y antes de despedirme quiero recordar a todos los que no hayan participado en este reto que nos sigan en nuestras redes sociales. Así os enteraréis de nuestros retos próximos y os podréis llevar premios que os van a encantar. Para seguirnos vete a la cajita de descripción y dale clic a los enlaces que te voy a dejar. Y antes de marchar no olvides darle a like y suscribirte a este canal. Hasta la próxima memoriones.